Han hecho bien los deberes económicos, pero las restricciones que les impone el Gobierno no les deja que ese dinero revierta en la ciudadanía. La Diputación Provincial de Huelva presentará en el Pleno la liquidación de los presupuestos que les deja dos millones de euros de remanente de tesorería positivo. Aprovecharán esta circunstancia para presentar una moción que les deje utilizar este dinero en proyectos sociales y no en pagar deuda, como exigen ahora desde el Ministerio. Lo que nos interesa es derramar sobre el conjunto de la sociedad ese dinero para mover la economía y producir, por tanto, creación de puestos de trabajo. Esa es la prioridad en este momento. La prioridad no es quitar la deuda de los bancos, que está, como digo, controlada, que Diputación además la va disminuyendo año tras año. Será una de las propuestas del Pleno Provincial, que además incluye otras mociones como el apoyo a las alegaciones presentadas al Plan de Infraestructuras, una petición contra la reforma energética que podría asfixiar a la empresa ENCE y la moción en apoyo a la fusión hospitalaria de la que el PSOE pretende sacar la unanimidad, pese a la posición del PP en esta materia. Propuesta que se centra en el mantenimiento y mejora de los servicios y las carteras de servicios que se están prestando a la ciudadanía, en la estabilidad laboral y en la característica de negociación que debe de comprometer al proceso. No vamos a parar de intentar conseguir una declaración institucional de todos los grupos. La Diputación también aprobará un Plan Provincial de Obras y Servicios que mejorará la situación de 16 municipios. La Diputación también aprobará la situación institucional de todos los grupos.